¿Jura cumplir y velar porque se cumpla la Constitución Política de la República? Sí, juro. ¿Jura usted desempeñar con fidelidad el cargo por el cual fue electo popularmente? Sí, juro. ¿Jura usted trabajar y contribuir al desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de la población? Sí, juro. ¿Jura usted resguardar y actuar con transparencia en el uso y manejo de los bienes municipales? Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios y la población se lo agradecerá. De lo contrario, lo demandarán. Muchas gracias. Estamos juramentando de esta manera al ciudadano Reyes Patalios, nuestro alcalde, 2016-2020. A continuación, le haré estrenas de las esceninas correspondientes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!